Hola amigos, nos encontramos en el callejón de Gardenias, en la zona de Pastita. Hoy venimos a atender aquí un reporte ciudadano, porque nos dijeron que estaban unas bardas en muy mal estado y también ver otros asuntos que se encuentran en este lugar. Ahorita quiero que vean las imágenes de cómo es que se encuentran, de qué situación se tiene que vivir en esta zona de la ciudad de Guanajuato capital. Ahorita vamos a pasar con algunos vecinos para que nos platiquen la situación y también nos den su punto de vista de realmente la falta de atención de las autoridades y escuchar sus testimonios y también la preocupación que tienen acerca de estas bardas. Vamos con ellos, acompáñenme para poder escucharlos y sobre todo también a este reporte que los escuchen las autoridades. Bueno y ahora encontrándonos también en el lugar, vamos a escuchar los testimonios de la gente que realmente es afectada directa. Señora, cuéntenos desde cuándo están así las bardas y cuál es el peligro que se corre con ellas y también lo que nos comentaba de la esquina, que ya están las piedras volando. Pues mire, las bardas ya tienen como unos 32, 33 años. Pues ya hasta la fecha ahorita tiene como un mes, unos 15 días que me dijo mi sobrino que nos tuviéramos cuidado porque están muy ladeadas, entonces no nos podían caer encima. La verdad me fijé y sí, yo comenté con la encargada que estaba antes de aquí de la escuela y me dice que ya no tenía nada que ver, me mandó con el director, pero pues me están diciendo que ahorita el día no viene. Entonces me dice mi hija que ya vinieron una maestra y un señor a ver, me gustaría que, o sea que nos resolvieran el problema porque pues corremos peligro, tanto yo como la gente que pasa por aquí. Y sí, aquí pasa varia gente. No me digan los niños cuando andan jugando que se les viene la pelota. Se les cae la barda encima, se imagina a dónde vamos. El muro de ahí abajo de la misma barda ya se está cayendo, mire, están las piedras ya sobresalidas y no tiene, o sea ya no tiene mucho cemento, como quien dice, para que se detengan. En un momento también se van a caer todas las piedras, se va a venir la barda. Mire, vamos a pasar más de cerca para que observen el problema que tiene esta barda. Estas piedras que son el cimiento de toda la barda, mire cómo están. Ya no tienen cemento, ya realmente están volando, hasta yo las puedo sacar, mire. Imagínense ahorita con las lluvias, con el viento, la barda parece que está ondeando. Un peligro para todas las personas que transitan por aquí, para las casas que están a un lado que sobrepasa la barda a su vivienda. Entonces cuando ellos se encuentren abriendo la puerta o que alguno de sus hijos, de sus niños, estén afuera. Están las camas a este lado, están las camas pegadas a la pared. Nada más se cae esta barda, pues supongo que sí nos va a caer encima. ¿Cómo es de que se está haciendo cada vez más para acá? Cuando hace aire, el árbol mismo empieza a aventar los tabiques, empieza a aventar la piedra, que podemos ver que cada vez está más floja y está más guanga, como si se estuviera hinchando, repito. También por la cuestión de las lluvias, como la tierra absorbe agua, causa estos efectos que cuando las construcciones no se hacen de manera correcta. Estos son los resultados. También encontrándonos por esta zona, queremos levantar otro reporte para todas aquellas comisiones que sean las encargadas, ya sea el teléfono o la luz, porque los postes de madera que están con lindantes, que son los que dan y distribuyen a toda esta zona, se encuentran completamente cuarteados. Vemos cómo las personas, claro que vienen, porque vemos cables nuevos que se acaban de poner y hasta tienen ahí su sello 2021. Señor, cuéntenos la situación que también hay en los postes de este... No, pues es que como son postes de teléfono y ellos con tal de vender su producto, pues vienen y se cuelgan de ahí, pues hay, aquí desgraciadamente aquí no hay autoridad a quien les diga, les diga, no, ni quien les diga nada, pues ellos llegan y ponen y ya, y se van y ya. Cuéntenos cuál es el peligro que corren, mire este que está aquí ya casi se viene al callejón. Pues que se caiga y llegue una familia, unos niños y se les va a caer en la cabeza y los va a matar. Imagínense si esto llegara a pasar, ahorita que esté el aire, desgraciadamente escuchamos cómo cruje la madera de estos postes de luz, los postes de teléfono. Vean cómo el cimiento, vean cómo ya se abrió el poste. Y ahorita acercando un poco más la cámara, el micrófono, escuche cómo truena la madera cuando hace aire. Ahora imagínense, con la lluvia la madera se hincha. O sea, esto no tarda mucho en caerse y las personas que vienen a hacer sus reparaciones o a instalar nuevas líneas, vemos esa que es la más nueva que nos comentan los vecinos, pues solo siguen y siguen colgando, pero lo que realmente deberían hacer es cambiar el poste, cambiar lo que es el palo que sostiene todas las líneas para evitar accidentes. Sobre todo también seguridad porque en este callejón que se llama Montenegro está muy solo y está muy arrinconado. Pasa una persona con sus celulares, con su dinero y se los andan quitando. A plena luz del día andan asaltando ahí y lo que es aquí abajo en la entrada del puente también. En el estanquillo de la basura se esconden las personas para la hora que pasan, que las ven que pasan solas, ahí los asaltan y les quitan las cosas. A mi hermano mío, aquí en su casa, ahí está Félix de testigo, iba bajando el pobrecito y con su herramienta, porque es un maestro albañil que se casó con una de mis hijas y viene desde León a trabajar aquí a la obra y baja y le tumban mil quinientos pesos en su celular y tal, le querían tumbar toda la herramienta. Imagínense, escuchemos estas historias con armas blancas, con armas de fuego. Así es como se vive en esta zona, que no solamente necesita que las autoridades volteen a verlos para también atender la seguridad, atender la vía pública, atender los servicios. Tienen demasiadas faltas acerca de todo lo que ellos necesitan. Con esto nos quedamos, con estas imágenes y sobre todo exigiéndoles a las autoridades que vengan a este sitio. Repítanos en la dirección para que puedan venir. Él se llama Callejón de Montenegro, en Pastita, a un lado de la avenida, ya el señor Samuel Ugualde, el director de seguridad pública, ya conoce el barrio. Ellos ya tienen antecedentes que se han estado asaltando mucho y no han hecho nada, no nos han apoyado. Pues esperemos que las nuevas administraciones, ahorita que están iniciando en su cargo, se den una vuelta por aquí para solucionar todos estos problemas. Se le hace un llamado a lo que es el sector de seguridad, el sector también de vivienda, que chequen de quién le corresponde este terreno. Con estas imágenes y con esta preocupación lo dejamos para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.